A pocos días de celebrarse el 132 aniversario de la batalla del campo de la Alianza, Dora Kiwe, gobernadora de Tacna, manifestó que invasores deberían retirarse inmediatamente por respeto a la historia de Tacna. Yo quiero convocarlos, invocarlos a estos señores que desalojen, que respeten la historia patriótica y heroica de todo el pueblo de Tacna y del Perú, ¿no? Por ese principio deben desalojar inmediatamente. Más allá, yo creo que ya las autoridades están actuando, están viendo el marco legal para ver de qué forma ellos puedan salir de ahí, ¿no? Respecto a la presencia de los residentes de Pilcuyo en la ceremonia central del 26 de mayo, Kiwe mencionó que invasores no están impedidos de participar en tal evento, siempre y cuando respeten la cultura tacneña. Yo creo que los ciudadanos de Perú son libres, independientemente de hacer lo que deseen hacer, no lo dice la Constitución del Estado, pero siempre y cuando lo hagan en forma normal, como cualquier ciudad, yo creo que no están impedidos de hacerlo. Gobernadora espera que situación pueda solucionarse antes del 26 de mayo.